Tenemos acá dos minutos de espera. Me llamo Beatriz, trabajo acá en el equipo de marketing de producto de GE. Estoy basada en Brasil, entonces acá son ocho de la noche. Y hoy estamos acá, ¿no?, para hablar de un tema tan importante. Estamos ahí en octubre. En octubre ya está casi el final, pero todos los meses tenemos que hablar del cáncer, ¿no? Entonces, es un tema muy importante. Y estamos haciendo este webinar para todas las personas, las mujeres, los hombres, con mucha información que ustedes después pueden compartir con la familia, con los amigos. Entonces, informaciones muy importantes, ¿no? Hoy tengo acá el placer de tener con nosotros Meiri. Meiri Falanga es nuestra líder de desarrollo clínico para toda América Latina. Entonces, Meiri tiene años de experiencia en esta área, es referencia, y va a hablar acá un montón de informaciones muy importantes. Entonces, es un placer. Y me gustaría mucho agradecer la presencia de todos. ¿Ok? Entonces, Meiri, podemos empezar ahora, que creo que es muy importante todo lo que va a hablar. Estoy ansiosa. Hola, buenas noches. Gracias, Bia, por la introducción. Hola a todos. Estoy muy feliz de estar aquí hoy para hablar un poco sobre la prevención y atención. Yo no hablo español y, sin embargo, intentaré mi mejor portuñol. Así vamos. Esta noche vamos a hablar un poquito de un tema que es la prevención, que todas las personas escuchan mucho, pero es una manera de hablar distinta de la prevención. Que la prevención ha cambiado durante mucho tiempo, hasta que llegamos a una conclusión de que solamente los exámenes preventivos no se trataba de la prevención. Entonces, este es el tema que nosotros vamos a abordar hoy. Y todo lo que está relacionado con la mujer, con la salud, con el cuerpo como un todo. No solo la mujer, como los hombres también. Lo mismo. Entonces, ¿qué es Uto Brogosa? ¿Cómo que empezó esta manifestación de las personas para concientización? ¿Dónde empezó? Uto Brogosa es una campaña anual que se celebra en todo el mundo con la intención de alertar a la sociedad sobre el diagnóstico precoz de mama y movilizar también con un objetivo de difundir dados preventivos, reforzar la importancia de mirar acerca de la salud y además una lucha constante para que todas tengan la atención médica y el apoyo emocional y asegurado su tratamiento. Esta es la intención de Uto Brogosa. Y este movimiento se pasó la primera vez en 1990 en un evento llamado Carrera por la Cura en Nueva York con el fin de recaudar fondos para una investigación que estaba siendo realizada por la institución Susan Common. Entonces, a medida que crecía esto, Uto Brogosa se instituyó como el mes de la conciencia nacional en los Estados Unidos hasta que se expandió, extendió para todo el mundo y hoy los países hacen sus manifestos, las empresas, sus EGH, hacen campañas, iluminan estructuras grandes, monumentos, todo de color rosado. Entonces, así creció mucho el movimiento y que bueno, porque así podemos sensibilizar todos para la importancia que es este mes de concientización. Aquí vamos a hablar de redefiniendo. ¿Por qué redefiniendo? ¿No? Porque vamos a dar un nuevo significado a la prevención del cáncer de mama. ¿O qué digo con eso? Que vamos a observar y mirar a importancia del autocuidado como un paquete de cosas que debemos prestar atención en un verdadero trabajo de prevención. Entonces, como lo dije al principio, no solamente hacer sus exámenes, pero hay cosas importantes que debemos estar atentos. Entonces, debemos centrarse en la calidad de vida y el cuidado del cuerpo en su conjunto por todo. Este es un gesto de amor con nosotros, un amor propio. ¿Y qué es el cáncer de mama? No me gusta entrar mucho en detalle, porque esto no importa, pero es importante decir que el cáncer es un resultado de una multiplicación normal y disordenada de las células de la mama, formando un tumor. Entonces, nuestros órganos tienen células que normalmente crecen, dividen para formar nuevas células. Y por eso no pasa de esta forma. A medida que el cuerpo necesita, se renovan las células. A veces este proceso sale mal y se pierde el control. Entonces, se forman nuevas células cuando el cuerpo no las necesita y las células viejas que deberían morir, no se morren cuando deberían morir. Entonces, esto que va a formar una masa de tejido y esta masa se conoce como el tumor. Existen dos tipos de tumor, los tumores benignos, donde las células crecen localmente y no se diseminan por otras áreas. Y los tumores malignos, que las células invaden los tejidos vecinos y entran en los vasos sanguíneos y pueden inseminarse por todo el cuerpo, que es el conocido como un proceso de metástasis. Entonces, acá tenemos, y cuando ella comienza desordenadamente a crecer, ahí tenemos un tumor. En América Latina, una mujer muere a cada tres minutos por cáncer de mama. Y su diagnóstico es hasta cinco veces más tardío que en otras regiones del mundo, donde los países están mucho más desarrollados. Entonces, la perspectiva para 2020 es que una de cada doce mujeres será diagnosticada con cáncer de mama. Esto se estuviese pasando todo bien, no por una pandemia como estamos pasando ahora. Eso fue una estimativa hecha en principio del año cuando no teníamos la pandemia. Entonces, ya que estamos hablando de pandemia, vamos a hablar de una cosa muy seria, muy importante, que es que el cáncer no se detiene por el COVID-19. Eso significa que tampoco debe dejar de hacer exámenes de rutina. Ahí me dicen siempre, Meire, todo cerró, cerró. No se hacían las mastografías, no se hacían todo. Y ahora tú vienes a decir qué tenemos que hacer. Sí, entonces vamos a explicar por qué primero cerró todo y ahora todo se volvió a trabajar para atender a los pacientes. Porque cuando empezó la pandemia, era una cosa nueva. Los servicios que atenden las personas de mamografía necesitaban cerrar las puertas para que pudieran crear un protocolo de bioseguranza para poder higienizar todo, para controlar su time que trabaja en este sitio, para que todo sitio esté listo para recibir a los pacientes que van a ir a hacer el examen, el distanciamiento social, y todo eso. Entonces, ahora sí, ahí me pregunto, ¿es seguro hacer una mamografía durante la pandemia de COVID-19? Sí, ahora sí. Todos los servicios examinan su personal para detectar síntomas de COVID-19. Entonces, todos están trabajando bien. Saludos. Las instituciones también proporcionan mascarilla espacial, gel de alcohol, y todos tienen que estar usando las mascarillas por todo el momento. Esto es muy bien controlado. Entonces, también todos los asientos están limitados, los horarios del examen para cumplir la distancia social en la sala de espera, en los bestiarios, todo esto está muy bien controlado. Entonces, le puedo garantir que todos van a ser recibidos con mucha seguridad. y además, que todos los equipos son desinfectados en cada cambio de paciente. Entonces, por eso que fue importante que a primer tiempo cerrase las puertas para se preparar para recibir. Pero ahora, no, ahora tenemos que ir porque tenemos una preocupación muy grande. Son las detecciones porque mira como hablamos antes, una en cada 12 va a tener un diagnóstico si estuviese haciendo sus exames de rutina. Como esta rutina se suspendió, entonces vamos a tener más cáncer diagnosticado tardíamente. Esto es muy preocupante porque cuando se diagnostica más tardíamente, lo tratamiento es más agresivo y la presentación de cura va disminuyendo a cuanto más tiempo este paciente tarda para tener su diagnóstico. Entonces, no podemos dejar de hacer los exames de rutina. Ponga su mascarilla, pasa el gel o coke y así va seguro hacer sus exames que no puede tardar. Fatores de riesgo para el cáncer de mama. Y se vamos a hablar muchos aquí. ¿Por qué? Primero, el género, hombres y mujeres. Para cada seis mujeres, tres hombres van a tener cáncer de mama. La edad, encima de los 35, especialmente después de los 50. Historia familiar, menarquía temprana, embarazo tardío, mujeres que nunca amamentaron, menopausia tardía, fumadoras, fumadores, alcoholismo, obesidad, estilo de vida sedentario, trabajo nocturno. Muy interesante esto, porque las personas que trabajan en la noche tienen más probabilidades de desarrollar un cáncer de mama. y esto a poco tiempo se habla sobre esto, que es importante. Ahí me dijo, mire, toda mujer va a tener cáncer de mama que trabaja noche. No, esto es un factor de riesgo, pero no es que va a tener terapia de reposición hormonal durante más de seis años, alimentación que no es adecuada, enfermedad hepática, que son las estiatosepáticas, la grasa alrededor del hígado. Y ahí le pregunto, ¿quién está fuera de esta lista? No hay, todo el mundo está de riesgo. Yo pienso así, a partir del momento que nacimos estamos ya en la lista de riesgo. Entonces, otra cosa de tener un factor de riesgo o incluso varios no significa necesariamente que tendrán la enfermedad, ¿cierto? pero hay que cuidar de todo esto para que los factores de riesgo abajen y así quedamos un poco más fuera de la curva. Aquí me gusta hablar sobre eso, ¿me conozco? Dije, conozco. ¿Qué quiero decir con eso? Mira, todos nosotros conocemos nuestro cuerpo, entonces tenemos un dolor de cabeza que es una cosa común, sabemos cómo él se comporta, estamos acostumbrados, ah, tomo esta medicina y todo está bien, perfecto, tenemos una dor en la espada, ay, sí, siempre tengo este dolor, nosotros conocemos nuestro cuerpo, entonces, cuando digo reconozco, por ejemplo, yo conozco mis senos y cuando miro algo que no es así, nunca está de esta forma y ahora está me llamando la atención, estoy reconociendo que algo no está bien, entonces, saber cómo reconocer sus senos, si están normales y si tiene algún cambio, puede ayudar a diagnosticar muy temprano el cáncer de mama y el cáncer de mama, cuanto más temprano se diagnostica, más rápido y más certera es la cura de lo mismo, entonces, la importancia es tener acceso a la información, conocer su cuerpo y buscar ayuda caso te encuentres algo que no te parece bien, entonces, cambios y síntomas que tiene que observar, la apariencia del buto, el demal, retracción de la piel, piel con apariencia de naranja, piel de naranja, alteración en la reola, el color, sangrado, desecreción, ulceración, pesón del oído, con comezón, estas cosas tienen que ser observadas, ese tiene algo que también no hay que preocupar, entonces, lo alto examen es una forma importante de conocer su propio cuerpo y comprender los posibles cambios, pero no diagnostica absolutamente nada, entonces, eso para que estamos, nos conocemos y percibiendo si algo cambió o no, si percibe que algo cambió, entonces, va a buscar un autoexamen más perfecto, te va a hacer al frente del espejo, va a soltar los brazos al lado y observarse al cambio el formato de la mama, tamaño, todo, y ahí con la mano en la cabeza te va a examinar la mama izquierda y con la mama izquierda en la cabeza te va a examinar la mama derecha y con las manos en la cadera presionando como se hace un ejercicio, mira si hay retracción del pezón o algo, cambio que puede cambiar la forma de escena y después abajo de la duja donde está el baño te puede palpar haciendo pequeños círculos y buscando algo distinto y también las axilas es muy importante buscar algo y repetir todos estos pasos cuando tú estuvieras acostada para posible no una cosa más. Ahí me pregunta Meire, ¿cuándo debo hacer esto? Entonces, para las mujeres que todavía menstruan todo mes, tiene que hacer después que pasó la menstruación. Para las mujeres que están menopausadas en la menopausia, esta tiene que escoger un día del mes y siempre esto, por ejemplo, primero día del mes, todo día primero va a ser su altesame. No entre en pánico, informe brevemente a su médico cualquier anomalía encontrada en el altesame. Recuerda que la mayoría de los nódulos encontrados son tumores benignos, son quistes, fibrodenomas, lipomas, etc. Nada así, la mayoría de ellos también son benignos. Y el altesame es solo una de las herramientas que tenemos para el diagnóstico, no son todas. Entonces, después de la identificación, consulte a su médico y haga una mamografía. Solo estos tres juntos, lo altesame, lo clínico con el doctor, la mamografía, el ultrasonido y todos los exámenes que va a pedir, ahí sí se puede tener un diagnóstico. Uno solo no cierra el diagnóstico para nadie. Y una cosa importante es que un cuidado con la cancerofobia porque la persona queda tan loca que piensa que está con cáncer y que palpó algo, todo. No, tranquila, hace sus exámenes, va al doctor, ahí después de todo junto, ahí sí te puede llegar a un diagnóstico. El exame clínico de los senos a la proporción de los senos por un médico o enfermero capacitado, tal exame puede detectar tumores superficiales desde un centímetro. Entonces, a partir de un centímetro. Mamografía, mamujas de ella, ¿por qué? Porque ainda sigue siendo la única prueba para el diagnóstico precoz del cáncer de mama. La mamografía detecta lesiones 20 quitas de menos de 3 milímetros donde es posible la curación. Son mucho mayores cuando se detecta temprano. Entonces, cuanto menor la lesión, la posibilidad de cura automáticamente va subiendo que llega hasta 95%. Es prácticamente cierto que va a curar. Entonces, la mamografía es un examen radiológico realizado comprimiendo el senos. Es dolorido. Sí, no voy a decir que no, porque no estamos muertas, ¿no? Pero es importante, no causa cáncer, no hay problema con la radiación. La tiroides también no es afectada por la radiación de mamografía. Puede hacer su mamografía tranquilamente. el autoexamen, la ecografía y la resonancia no reemplazan la importancia y la necesidad de realizar una mamografía. Mira, yo trabajo en la industria que crea equipamientos maravillosos. Por ejemplo, GIT tiene equipos maravillosos no solo en mamografía, pero hay resonancia, resonadores, ultrasonidos, tomógrafos. y me dicen, pero todo eso no sustituye el examen de mamografía. No, no sustituye. Hasta ahora aún no, es importante. Y una cosa importante que me gusta de hablar es guardar sus mamografías para siempre. Desde la primera va guardando y no es para mirar el eclipse solar y nada, cuando se cambia de casa tiene que tomar mucho cuidado para no perderlas. Entonces, guarda muy bien contigo porque esa es la historia de su mamá. Mañana quiere botar un silicón o un implante y va a mirar. No, desde que empecé estaba así, ahora está así, está bien. O apareció alguna otra cosa, mira, no era así, era de esta forma, ahora está así, se cambió para esto. Entonces, el doctor puede acompañar lo histórico de la vida de sus senos. Entonces, lo importante, guarden contigo todas las mamografías que hiciste en su vida, es muy importante. Aquí un chiste porque no es fácil, pero es importante, sí amasado, pero no tiene cáncer, esto es la idea. Ultrasonografía, se realiza en pacientes jóvenes y generalmente se utiliza para una complementación de la mamografía, solo tampoco hace diagnóstico. Entonces, es un complemento para llegarmos a un diagnóstico cerrado, ¿cierto? Trastornos benignos de la mama, hay muchos y esto también puede preocupar a nosotros. Entonces, displasia mamaria, cambios hormonales, ectasía digital, que son las secreciones mamilares, mastitis, inflamación, que son inflamación de las mamas, dolor de las mamas que hay que investigar y las niñas antes de la menarquía, a apariencia del botón mamario que en principio, ¿no? Que está desabrojando y ahí es muy dolorido. Entonces, entra como los benignos, trastornos benignos de la mama. Implantes de silicona. Antes llamábamos de próxina, pero ahora lo correcto son los implantes de silicona. Ah, mire, implantes de silicona mascaran el cáncer, causa cáncer en la mujer, dañan la lactancia materna en el futuro. No, los implantes no causan cáncer, no mascaran o no mascaran el cáncer, no dañan la lactancia materna en el futuro. Hasta 600 ml no causa nada, a no ser que quiera poner la grande, no, las picholinas de cosas así, pero si es normal, no hay problema ninguno. Si tiene algo que te incomoda, que no te hace bien, que no te siente bien contigo y quiere hacer un procedimiento para mejorar su autoestima, haga, lo haga tranquilamente, si, hay varios tipos de próxina, no voy a hablar ahora todos porque si no pasaremos por la noche todas, pero hay perfil más grande, más alto, más bajo y ahí te puede escoger junto con su médico, su quirugrano y te va a poder escoger cuál que es la mejor para su perfil. entonces tranquila para hacer la colocación de implantes y si, cuando va a hacer los exames, hay manobras que van desviando del implante y que se puede mirar todo el tecido mamario, entonces puede ser tranquilamente. Diagnóstico positivo, vamos a supor que después de todo de los exames, del examen clínico con el doctor, del examen de imágenes, sonografía, mamografía, todo, llegaste a un diagnóstico positivo. Entonces, la primera parte que es afectada es la parte psicológica, no hay cómo escapar de eso. Esto es normal para toda la paciente que pasa por un diagnóstico de cáncer de imágenes. Primero la negación, después la rebeldía, que es mucho natural, mucho. Depresión, falsa aceptación, porque la dije, no, sí, está bien, pero no está bien. Y después la real aceptación y el tratamiento en sí. Esta, todas las pacientes pasan por todo este proceso. No hay cómo fugir, somos humanos y no tenemos cómo ser distinto. Tenemos que pasar por todas esas fases. pero después que aceptó y que todo pasó, ahí viene el tratamiento. Y hay varias maneras de enfrentar este tratamiento. Se puede enfrentar con fuerza, levedad, en esta lucha, o puede ser revelar y ahí todo se torna mucho más difícil. Ahí me dijo, Mayre, piensa que es fácil pasar por todo. No, no es fácil. Pero cuando pasamos con levesa, sabemos cómo que vamos a pasar por todo esto, es mucho más tranquilo. Primero, que tenga la mayor información posible, porque no es la información del Google, ah, digita el Google, no, la información con su médico, con su enfermera, con las personas con las personas que hacen tratamiento junto contigo, hay ONGs, hay grupos de mujeres que se juntan. Entonces, sí, este tipo de información que es importante, no informaciones que no proceden, o las cosas que tiene el Google, no es siempre para servir para ti. Entonces, sí, obtenga la mayor información con las personas importantes, su médico, su enfermero, las personas que te tratan y los grupos que hacen tratamiento junto contigo. Cuente con el apoyo de familiares y amigos. Ahí me dije, mire, mis familiares no me dan mucho apoyo y todo. Bueno, se nos da su apoyo, tranquilo, no te vamos a morir por esto. Tener grupos que se juntan para pasar por esta fase difícil, este va a encontrar también amigos y personas a veces que no conoce, pero están juntos en la misma dificultad y esto pasa a ser una cosa más tranquila. Concéntrese en otras cosas. Cuando le digo concentre en otras cosas y haga todo que quieres hacer. Entonces, estas cosas son importantes. Este es un momento que tiene que vivir para sí. Lo más importante soy yo y este momento la prioridad soy yo. Así que tiene que pensar una persona que está se tratando, hace las cosas que le gustan. además tiene que buscar hijos en la escuela. No va. Si no está bien, no va. Es que va a buscar el vecino, los tíos, padres, no importa. Alguien va a buscar a estos niños. Cuando no está bien, no. Si está bien, sale, hace un make-up, va a la calle, va a lugares que quiere. Si no está bien, ponga sus pantufas, va a la cama, dorma, no se preocupe. Esto es la parte más importante. Respeite tus límites. No va adiante. No, tengo que trabajar. No, eso no está bien, no tiene que trabajar, no tiene que hacer nadie, tiene que cuidar de ti. Sus límites es usted que va a definir qué debo hacer y qué no debo hacer. Busque asociamiento psicológico. Si puede, si tiene una estructura para eso, es importantísimo porque te da un soporte, una fuerza para que busque la tranquilidad que necesite en este momento. Calidad de vida es importantísimo. Dormir bien, comer bien, no pasar mucho nervioso. Primero piensa si la mente comanda su cuerpo. Entonces, tú sabes que en este momento tu cuerpo está todo voltado para luchar contra una patología. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Dar suporte a este cuerpo para que enfrente de una manera fuerte esta doenza que te cura y que eso depende de nosotros saber trabajar con ella para no sufrir más porque pasará. Ah, vaya a pasar tranquilamente. Vamos a ver un poquito de mujeres negras y pobres. Son las que más sufren por falta de la información en la América Latina y tratamiento tardí de la enfermedad. Entonces, yo pude observar que las campañas de octubre rosa no tienen muchas negras, no tienen muchas, acá en Brasil ahora hablamos mujeres pretas. No sé cómo que pasa en otros países, pero acá ahora no son más negras, son como se habla en los Estados Unidos, son mujeres pretas, pero lo que pasa es que en esta observación pude ver que no tenía en las campañas mujeres negras, no tenía asiáticas y si una campaña es para sensibilizar todas las mujeres, tenía que tener mujeres negras, tenía que tener asiáticas y todo tipo de mujeres para que todas se las pudiesen percibir la importancia que tiene lo cuidado con los senos, la prevención del cáncer de mama y no solo cáncer de mama porque hay otras patologías que están matando mucho las mujeres que son los infartos, las patologías cardíacas, los ABC, que se diga acá en Brasil, como accidente vascular cerebral, también por varios factores que vamos a hablar luego de más. entonces lo importante que te va de bufandas, te hace una make, te sale maravillosa, te puede usar pelucas, lista, crespa, de todos los colores, vas, como quieras, vas, sin nadie, vas con bufandas, vaya con peluca, pero vaya, vaya a ser feliz, va a vivir, va a hacer un make, este no está bufandas, no va, pero cuando estuver buena, va a salir tranquila, esto es lo importante. Hay vida después del cáncer, esto es, la cura, es un presente, un regalo maravilloso, que tenemos que celebrar con un nuevo nacimiento, y muchas mujeres hoy, ayer de una entrevista a un periódico acá en Brasil, la persona me preguntó, Mayre, el cáncer, el cáncer es la patología que más afecta a las mujeres, y lo digo, sí, es la que más afecta a las mujeres, pero no es la que más mata, ¿por qué? Porque el cáncer de mama tiene cura, entonces la preocupación lógica es la que más afecta, pero no es la que más mata, esto que es lo más importante. Reconstrucción, reconstrucción mamaria, entonces hay ley que ampara los derechos de las mujeres que sufren de cáncer de mama, pero no es en todos los países. La reconstrucción mamaria ahora se considera parte del tratamiento de cáncer de mama, y de esta forma, además de un mejor resultado estético, que consigue una mejor respuesta emocional. Por ejemplo, Brasil, Argentina, Colombia, tiene esta ley, una norma legal, ya promulgada, ya promulgada, pero en la América Latina, varios países que no cuentan con esta ley, que protege a las mujeres con cáncer de mama, mama, Bolivia, Perú, Ecuador, todavía no lo tienen, y México, todavía no lo sé, busqué la información, pero todavía no lo tienen. Pero, si tiene o no, lo importante es que los que no tienen, tienen que buscar esta, con sus políticos, políticas de salud pública, pero, porque es importante, tiene que tener esta ley, para que la paciente pueda hacer su reconstrucción. Hay patologías mamarias, que se puede hacer la reconstrucción, luego, enseguida, de la mastectomía, pero, hay patologías, que necesitan un tratamiento, más largo, y que se puede hacer la reconstrucción, después, pero, todas, son elegibles, a hacer la reconstrucción mamaria. Si quieres, también, porque hay mujeres que dicen, miren, no quiero ser, esto también no es obligado, ¿cierto? Esto va de cada una persona, no hay mujeres que les gusta más, de hacer la reconstrucción, y ahí, una ley que protege a estas mujeres, es importante. Y si no quiere hacer, también, está todo bien, a sujetador, que tiene los soportes, y las próteses, que no son de silicona, ¿no? Son de, de otros, de espuma, de otras cosas más, que también se puede utilizar, y vivir tranquilamente, generalmente, las, las mujeres, un poco más, una edad, un poco más avanzada, no le quieren hacer, la reconstrucción, y, enfrentar una otra cirugía, todo, normal, hay como trabajar, con esta parte, también, tranquilamente. esta es una frase, que le me gusta mucho, que el cáncer de mama, no tiene que dejar, la última marca, no, hay tatuajes, maravillosos, hay mujeres, que quedan muy bien, con las tatuajes, y el pezón, la tatuaje del pezón, hay que ser hecha, por un especialista, porque hay, una técnica, correcta, para esto, pero la tatuaje, en sí, la más grande, esta puede ser, un tatuador bien, que trabaja, con las tintas, específicas, aprobadas, y todo, tranquilamente, mira, esta es la imagen, que me gusta mucho, oiga, qué cosa maravillosa, entonces, la gente, tiene que aprovechar, las cosas malas, y transformarlas, en cosas buenas, entonces, no sé, acá en Brasil, se habla mucho, que cuando la vida, le ofrece un limón, se puede hacer, una limonada, que es un jugo, un jugo de limón, o se puede hacer, un cake de limón, se puede hacer, muchas cosas, y una jalpiría, como todo el mundo brasileño, entonces, así, qué pasa, es que, no, no tenemos que mirar, lo vaso vacío, tenemos que mirar, lo vaso, de agua, más, cheio, más releno, un tema, importante, que, es lo matrimonio, y las relaciones, durante el tratamiento, de cáncer, de mama, es necesario, aumentar la autoestima, mire, como que voy a aumentar, la autoestima, por todo que estoy pasando, esta es una gran oportunidad, de reavaliar, su relacionamiento, porque, quien es parejo, es parejo, para siempre, este no está, no está bueno, si, si no te trata bien, si no pasa bien, que se vaya, que se vaya, porque, no era bueno, si no era bueno, chao, esa es una parte, de la vida, que, tenemos que estar, cerca de personas, que nos hacen bien, y si no hacen bien, que te va, tranquilo, va a vivir, su vida, tranquilamente, hay, millares, de otras personas, tan interesantes, tan importantes, en su vida, y si lo parejo, está muy bien, conforme, sabiendo, toda la situación, está a su lado, ahí, esto va a fortalecer, mucho más, va a tener, una sensación, que las otras mujeres, no tienen, que es, la verdad, parcería, que existe, entre tú, entre tú, y tu parejo, entonces, me, puedo mirar, dos lados, y un dos lados, muy bueno, entonces, la parte educativa, es importante, porque lo otro, no sabe, cómo lidar, con la situación, porque es nuevo, para ello también, entonces, cuando la parte educativa, cuando aprende, todo esto, es muy, muy bueno, muy bueno, fortalece, por demás, por demás, vamos a hablar, aquí, un poquito, sobre embarazo, el cáncer de mama, muchas mujeres, pueden, quedar embarazadas, después, tranquilamente, o, hasta, cuando está haciendo, su tratamiento, hay casos, y casos, pero, no, nada es imposible, te puede llevar, una vida, tranquilamente, normal, acá, apenas unas fotos, y así, te viene un embarazo, con el cáncer de mama, como toda mujer, te va a tener, tus hijos, tranquilamente, te va, si posible, dependiendo del tratamiento, puede amamentarse, tu bebé, y, vivir una vida, como una otra mujer, cualquier, las relaciones amorosas, pueden mejorar, la salud, de los pacientes, con cáncer de mama, ¿y dónde tiras, acá, de esto? Mira, es un estudio, que fue hecho, por un becario, postdoctoral, en el Instituto de Investigación, de la Universidad de Ohio, y es un trabajo, muy bonito, y, estar enamorado, es muy bueno, entonces, para quien puede, buscar un amor, después de tanto tiempo, puede ser mucho bien, y, a veces, puede conocer en la radio, él le hace radioterapia, usted también, le hace kilos, usted también, bueno, no importa, no importa que, tenemos que ser felices, ¿verdad? Vamos a hablar un poco, acerca de los hombres, ¿no? Mira que al principio, hablamos que los hombres, eran, tres para cada seis mujeres, entonces, tenemos hombres también, y los riesgos, son los mismos, con algunas distinciones, que voy a hablar ahora, historia familiar, como todos, síndrome de Klinefeld, alcoholismo, vida sedentaria, fumador, exposición ocupacional, tener un testículo, retenido, cuando se estripa quirúrgicamente, uno o ambos testículos, obesidad, tratamiento de estrógeno, enfermedad hepática, mire, cuál es el hombre, más, con 40, 50 años, que no tiene, este acto hepático, pero no, porque hoy, llevamos la mayoría de la vida, una vida sedentaria, y eso compromete, entonces, otra cosa, tiene bastantes factores de riesgo, acá para los hombres también, miren, hombres hacen autoexames, sí, tiene que conocerse, reconocer, entonces, si algo pasa diferente, tiene que también buscar ayuda, ginecomastía, ¿qué es ginecomastía? es un trastorno que conduce a la hipertrofia, que es el agrandamiento de los senos de los hombres, entonces, ¿qué pasa? Los hombres tienen músculo, y muy poca grasa, y así es la mama del hombre, pero cuando las glándulas, comenzan a desarrollar acá, hay un aumento, de esta mama, que fica más grande, lo que el normal, aparece en la adolescencia, debido a algún desequilibrio hormonal, en la puberdad, alta incidencia, en hombres que tienen más de 70 años, la ginecomastía puede afectar solo una mama, que es llamada unilateral, o puede afectar las dos, que ambos bilateral, entonces, mira que acá podemos mirar este, que tiene una más grande que la otra, y después de la quirugía, todo quedó mucho bien, acá los dos fue afectado, y después de la quirugía, quedó mucho mejor, entonces, esta es una patología, que puede afectar los hombres, los hombres también, hacen mastectomía, porque tiene cáncer de mama, entonces, así quedan los hombres, que tienen cáncer de mama, y eso nosotros tenemos que observar, porque la mayoría de los hombres, no les gusta mucho, esto de mirar, de palpar, de tener que ir al médico, hacer examen, entonces, las mujeres que viven, en casa con tío, papá, hermano, todo, tiene que alertarlo, para que se pueda cuidar también, entonces, aquí un chiste, claro, entonces, los hombres también deben hacer, una mamografía, si, tuve alguna sospecha, o si, tuve una ginecomastía, aquí está, haciendo mamografía, a Mary, ¿cómo que hace? Ah, se hace mamas, o sea, y así tenemos la imagen, muy similar, de las mujeres, es la misma cosa, reconstrucción mamaria, masculina, existe, es común esto, los hombres, por ejemplo, acá tenemos un, que tiene cáncer de mama, y acá, su reconstrucción, con técnica de injección, de grasa, ficou muy más bonito, autoestima de él, muy mejor, se puede ir a la playa, tranquilo, y sin tener algún problema, con su apariencia, emocional, entonces, la parte emocional, es muy importante, muchas investigaciones, grandes estudios científicos, afirman, que la mayoría de los cáncer, tiene una base emocional, los sentimientos, puede conducir al cáncer de mama, hay trabajos publicados, sobre eso, y un de estos trabajos, de un instituto, llamado Data Popular, mostró que 54% de las mujeres, con cáncer de mama, señalaron factores emocionales, como la tristeza, dolor, resentimiento, con causa de la enfermedad, y todo esto, impactó mucho, en su patología, y el estrés, es un factor, importante, tanto por su influencia, en la aparición del cáncer, como por agravar, a los pacientes, que están en tratamiento, del proceso de cáncer, entonces, cuando estamos estresados, el cuerpo libera, un hormón, que se llama cortisol, este cortisol, es un hormón, que en exceso, va a debilitar, de más, el sistema inmunológico, y va a producir, algunos cambios, las células, contribuindo, para que el desarrollo, desordenado, que hablamos al principio, y ahí se cría, el cáncer, acá, el estudio, es un estudio, reciente, se salió en septiembre, 8 de septiembre, ahora, de 2020, y acá hay un link, como la presentación, va a quedar disponible, para ustedes, puede acceder, después, y mirar con calma, esta parte, que lo psicológico, y el estrés, puede, afectar, por demás, las patologías, mamarias, saca ese resentimiento, de tu pecho, mire, porque tiene un huevo, color rosa, ¿por qué? Porque estamos, un poco gruesa, y porque no se hace, una tortilla, sin partir los huevos, acá en Brasil, ha invitado así, parecido con eso, entonces, para que, podemos cuidar de nosotros, tenemos que parar, todo, y decir, necesito, cuidar de mí, y cuando hablo, si hablo de los dos, de los hombres, y de las mujeres, es importante, que tú vivas, de acuerdo, con lo que quieras, como ya hablamos antes, hay que tener, tener un tiempo, para ti, sea para que, hay que tener, un tiempo, para ti, aprende, a decir, no, es una palabra, apetitica, pero, tiene que decir, no, no puedo hacer, no, no da para ayudar, no, no puedo ir, es importante, no va a perder nadie, va a ganar salud, eso es más importante, entonces, aprender a decir no, cuando necesito, reserva tiempo, solo para ti, es importante, no tengo coraje, de largar, mi bebé, mi esposo, mi hijo, mi aquello, si no hace eso, te va a quedar, enfermo, ese tumor, van a quedar, todo bien, porque van a llorar, dos, tres días, dos meses, tres meses, y después, el hombre, casa otra vez, sus niños, van a crecer, van a casar, van a vivir, entonces, así, reserva un tiempo, solo para ti, esto es importante, para su cuidado personal, permítase expresar, sus sentimientos, sin avergar dolor, y resentimiento, entonces, si algo está haciendo mal, a ti, tiene que hablar, lógico, tranquila, sin perder la clase, la educación, todo, pero más, tiene que hablar, si no está bien, está acá, instalado, tiene que hablar, establezca metas, y cumpla, ¿por qué? Porque cuando establecemos metas, vamos en busca de esto, nos ocupamos la mente con esto, trabaja tu autoconhecimento, ah, María, ¿qué llamas de trabajar mi autoconhecimento? Conhecer, saber, pensar, mira, otro día una cosa simple, estaba una pesquisa de esta de internet, es simple, ah, rápido, encuesta rápida, le gusta campo, playa, o no sé más lo que, yo no sabía, no sé, si me gusta más campo, playa, ciudad, depende, hay hora que playa, hora que ciudad, todavía no sabía, tal vez, por esa parte, no me conozco muy bien, ahí, entonces, comencé a ver, que tengo que saber de mí, entonces, hoy estoy trabajando, una empresa buena, muy buena, y más siempre me pregunto, mira, si un día yo perder el empleo, tengo que pensar, porque si este día llegar, yo solo voy a saber qué voy a hacer, entonces, piensa, se conoce, se pregunta, sea más flexible, antes se tenía una espuma, una esponja, acá, no sé cómo se dice en español, para limpiar los platos, los vasos, después del almuerzo, entonces, tenía una para vaso, una para prato, una para esto, hoy no me preocupa más, quién va a limpiar, que limpa, con qué quieres, no me preocupes, esto más, entonces, hay cosas pequeñas, que a veces, tenemos que disipar de nuestra vida, lidiar con los problemas, de la manera más optimista posible, aprender a relajar, inclusive en los peores momentos, es como reír de su propia desgracia, entonces, esto es lo grande segredo, déjese, permítase, es lo más importante, mente sana, cuerpo sano, esto es, hablado ya milhares y milhares de años, calidad de vida, personal, realización y relacionamientos, alimentación, sueno, actividades físicas, equilibrio emocional, trabajo, familia, exámenes y mente, cuando todos esos platos, se están trabajando bien, ótimo, se va a caer uno, no hay problema, se equilibra este, equilibra este, este, calió, no hay problema, lo que no le puede acontecer, es caer todos, ahí es problema, pero hay que desequilibrar todo, con tranquilidad, alimentación, es lo segredo de la vida, entonces, dígame, que tú comes, que diré, quién tú eres, por qué, existen estudios, yo no voy a hablar, cada estudio de alimentación, pero, todos los azúcares aumentan, todos los azúcares en sangre, cuando se tiene un nivel de azúcar en sangre alto, aumenta su estrógeno en su cuerpo, y esto, estrógeno es hormón, hormón que causa cáncer, este estudio fue publicado en la revista de, de American Society, hablando sobre las fibras, que tienen los alimentos, no la reducción de riesgo de cáncer de mama, acá tengo un link también, que se les gustaría investigar, bueno, entonces, los dulces, los azúcares, los embotidos, que hay, nitratos, nitritos, y tantas otras cosas, cancerígenas, esta tiene que ser evitada, ay, mire, es muy difícil, bueno, si es muy difícil, una vez en la vida, una otra, no hay siempre, ahí se puede, tiene que ser muy rigoroso, pero, su cotidiano, todo el día, tiene que tener, alimentación, saludable, y mucha agua, mucha agua, esto es, lo segredo, de la vida, porque, estas, estas comidas, acá, son inflamatorias, y ahí, va a causar, una cosa, que llamamos, de síndrome metabólica, que, que es, cuando tenemos, gordura, grasa, visceral, resistencia a insulina, hipertensión, aumento de triglicérides, y bajo colesterol, esto es, la síndrome metabólica, esto aquí, es una, un camino muy grande, una puerta aberta, una puerta aberta, muy grande, para el cáncer de mama, eso, los estudios, pueden probar, entonces, actividades físicas, los ejercicios físicos, también, son esenciales, para mejorar, y, lo que digo, entonces, que este cuidado, como un todo, cuidado del cuerpo, cuidado de la mente, cuidado, de la alimentación, entonces, la prevención, la consta, como un paquete, de cosas, que tenemos, que nos preocupan, y, cuando la gente, comienza a nos cuidar, y, preocupar, con nosotros mismos, y, cuidar, de todos estos factores, parece, que nosotros, quedamos más fuertes, y, dice, mira, no sabía, que yo era capaz, de todo esto, entonces, la importancia, de cuidar del cuerpo, como un todo, es el grande, segredo, para evitar, el cáncer, amamentación, no, es un acto, de amor, antes, de proteger, solo bebé, la madre, también se beneficia, porque la latencia, reduce el riesgo, de padecer, de cáncer de mama, entonces, durante el periodo, que está, amamentando el bebé, las tasas ciertas, de hormonios, abajan, y favorece, que usted, quede más distante, de esto, entonces, disminuye, la exposición, a los hormonios, entonces, disminuye también, lógicamente, la probabilidad, de desarrollar, un cáncer de mama, entonces, aquí hablamos, de alimentación, hablamos, de actividad física, hablamos, de equilibrio emocional, y los exámenes, de rutina, entonces, aquí sabemos, que 28%, los cáncer, son, por alimentación, 40%, porque no hace actividad física, entonces, conforme vamos subiendo esto, vamos disminuindo, o risco, entonces, la idea es esa, que cuanto menos, risco, menor la probabilidad, de desarrollar, prueba genética, para el cáncer de mama, el propósito, la prueba genética, no es para todas las mujeres, este examen, serve para mirar, las mutaciones genéticas, y el riesgo, de desarrollar, la enfermedad, este es el examen, que, ha hecho, Angelina Jolie, cuando, tiene que sacar, las dos mamas, entonces, si, solamente, sirve, para las pacientes, que hay hereditariedad, entonces, voy a hablar aquí, un poquito, vale la pena, hacer la prueba genética, para el cáncer de mama, no, solamente, mira, solamente 15, 20% de los cáncer de mama, tienen una cáncer hereditaria, es un, un examen muy grado, cuesta como 600 dólares, para realizar, y si vamos a hacer, lo onco type, que es un más completo, que tenemos, y le puede costar, 3 mil dólares, entonces, es una cosa fuera, hay que hacer, sus examen de rutina, si tiene, una mamá, algún paciente, con cáncer de mama, en la familia, empezamos con 35, si no, se está todo bien, empezamos después de los 40, una vez al ano, a la actriz, Angelina Jolie, los dos, por completo, porque ella tenía, un riesgo de 87%, de tener cáncer de mama, porque ella traía, una historia familiar fuerte, de su mamá, de su tía, por parte de mama, dos días, entonces, hay una, una carga genética, muy grande, entonces, lo que quería decir, aquí para ustedes, es que las informaciones, que presentamos aquí, no tiene como objetivo, de sustituir el doctor, solamente, de enriquecer, su conocimiento, sobre la prevención, de cáncer de mama, y, no te detengas, hasta que te sientas, orgullosa de ti, gracias, acá está, mi correo electrónico, si hay alguna duda, alguna duda, puede escribirme, si necesita preguntar algo, estoy a disposición de ustedes, muchísimas, gracias, aquí, 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 si quieres, y, muchísimas gracias, muchas gracias, muchas gracias, como especialistas, acá en Brasil, gracias. gracias, Meire, buenísima, muchas gracias a todos, que han participado, como dije, en el empezo de la llamada, octubre está, terminando, pero el cáncer está ahí, ¿no? Entonces, ahora, con esta buena información, somos los diseminadores, de buena información, para todos, la familia, amigos, y como Meire habló, la palestra va a estar en D-Live Room, en el próximo mes, entonces, puede acelerar allá, muchísimas gracias, gracias, Meire, gracias a todos, chau, 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 chau,